Lente Regional, noticias y opinión. Son 170 municipios que tienen derecho a acceder a estos recursos y el Caquetá, incluido el municipio de Algeciras, Huila, tiene 17 municipios en esta región del Piedemonte Caqueteño. Tenemos además la inversión del Fondo Colombia en Paz. Esa inversión del Fondo Colombia en Paz sí que es importante para nuestro territorio. Se están haciendo muchas obras de manera simultánea en el departamento del Caquetá. Más de 70 proyectos, más de 150 obras que se están realizando directamente de la mano de las Juntas de Acción Comunal. Obras que eran una prioridad, que quedaron establecidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial, o sea, en los PDET, que fueron aprobados en el gobierno anterior por cada uno de los alcaldes de los municipios, pero son proyectos de desarrollo con enfoque territorial elaborados directamente por la comunidad. Este tipo de proyectos recuerda mucho, nos recuerda a nosotros los que estamos hace años en el sector público o como dirigentes cívicos, nos recuerda mucho al PNR, que era el Plan Nacional de Rehabilitación. Ese Plan Nacional de Rehabilitación que creó el gobierno de Virgilio Barco y que por muchos años se prolongó, también trajo una gran inversión al Caquetá. Agro Caquetá, una empresa comprometida con el ganadero y productor caqueteño. Ya son más de 7 años al servicio del campo en esta región, entregando productos de calidad y de las mejores marcas. Nuestra experiencia y el servicio idóneo de nuestros profesionales hacen que nuestros clientes confíen el cuidado de sus tierras y animales a nuestra marca. Agro Caquetá, amor por el campo.